Convierte el ho-ho-ho en el ja-ja-ja en FELIX. Optimus Prime y el resto de los Transformers se unen y luchan para salvar el mundo. Arma la diversión con Ninjago, Shima y Lego City. Con Lego tendrás horas de imaginación. Lanza, pega y gana con los Bungies y arma tu colección. Los juguetes más cool, búscalos en FELIX. FELIX.